Con esta prótesis puedo andar perfecto y he corrido, ¿no? Pero no he corrido normal, hacía dos pasitos sí, dos pasitos no y me dieron la oportunidad de poderme hacer una prótesis así de correr y la verdad es que yo, bueno, flipé, he empezado a aprender a correr este año. O sea que en este momento estás entrenando para poder ser runner. Yo siempre, ha sido como un sueño, ¿no? Poder correr porque al final es algo que no te has planteado nunca que podrías hacer o que era como algo, imagínate que, ¿no? Eres muy apasionada. Cuando me dicen algo, pues eso, no puedes, desde pequeñita, que es el no poder. Hay vidas y vidas. Y la de Nuria, campeona de natación paralímpica en Río 2016, se distingue por su pasión. A ver si te gusta este sitio, tanto como a mí. Oye, qué chulo, ¿no? ¿Tenías cuántos años cuando te pusieron? ¿Me amputaron el pie? ¿Te amputaron el pie? A los ocho años o así. Bueno, fue una decisión dura para mis padres, seguro. Yo me acuerdo poquito porque era pequeña y es lo que digo, que al final es la mejor decisión yo creo que pudieron tomar y yo estoy muy feliz a día de hoy y he podido hacer muchísimas cosas y gracias a ello, pues eso, ¿no? A día de hoy soy lo que soy y he conseguido pues todo eso, yo creo. ¿Soy lo que soy? ¿Qué eres, Nuria? Yo creo que me ha enseñado, sobre todo el deporte, ¿no? Pero aparte, pues mi discapacidad a crecer, a seguir superándome el día a día. El deportista de alto rendimiento tiene ese punto de autoexigencia y superación, ¿no? Nuria nos encontrábamos que iba, hacía una competición de natación y no hacía, ya no quedaba primera. Simplemente no hacía el tiempo que ella quería y salía con un drama terrible. Y bueno, este mundo de la discapacidad quizá que son mucho más autoexigentes que nosotros, ¿no? Yo me imagino tú llegando a unas paraolimpiadas. Tiene que ser tan emocionante. Es que no se puede explicar con palabras. Es como un examen, ¿no? Que lo tengo que hacer en un minuto todo lo que he hecho durante cuatro años. Y es algo tan intenso y tan maravilloso que para mí fue súper especial. Y en parte muy importante gracias a gente como Cofidis, ¿no? Que confían en vosotros, que os dan un dinero que os permite vivir de otra forma y todo eso. Sí, yo creo que también lo que nos permite es que la gente pueda ver que el deporte paralímpico pues es una forma de vida, es una forma en la que nosotros podemos crecer y nos formamos como personas. Yo siempre me siento como que recibo más de lo que les doy, ¿no? Recibes algo que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Forma parte de ese mundo, no sé, que ellos llevan, que les hace superarse, que les hace... Aquí estoy yo, ¿no? Me han dicho que este es tu pasaporte, es el tuyo, ¿no? Y me han dicho que te entusiasma viajar. Sí, la verdad es que es mi pasión. Cuando deje la natación yo quiero seguir viajando. ¿Pero mochilera o más fina? Las dos cosas me gustan. Lo que pasa es que tú con esta pierna, no sé yo, se la puedes castigar tanto, ¿no? Hombre, lo que haga falta. Y si vuelve rota, que vuelva rota. Y ya la cambiaremos. La niña no es valiente ni nada. Bueno, pues pasión es una palabra que sin ella no hay vida en la Tierra. Sí, sí, la verdad es que... Te entiendo perfectamente. Es algo que nos mueve, nos mueve a donde sea. Te voy a llevar a otro rincón de este lugar, que ahí volverás a abrir la boca otra vez. Pues vamos a ver. Es el día de las sorpresas. Ven conmigo. Hola. ¡Buenos días! Te presento a Nuria. ¡Ostras, qué guay! Encantada. Encantada, Nuria. ¿Qué tal? Esta sí que me ha dejado flipando, ¿eh? Y tu palabra, tu palabra. Sí, sí, pasión. Es pasión el color este, ¿no? Es totalmente pasión. Total. Yo voy haciendo mi día a día, lo que me gusta, me esfuerzo por lo que quiero y al final, pues es mi estilo de vida y lo que hago diariamente, ¿no? Es algo importante que la gente debe saber, que al final, no por tener una discapacidad, ¿no? Se te cierra un mundo, al contrario, se te pueden abrir muchísimas otras puertas y hay que aprovecharlas. Tienes que coger tú y decir, mira, aquí estoy, sí que puedo y pues es lo que me estoy proponiendo y lo voy a conseguir.